... Tercer bloque de Mototime, seguimos por la pantalla de Show Sport, seguimos con lo que fue la segunda fecha del provincial cordobés de Enduro en Villa Dende. Damián Medina en imágenes, 180 pilotos, batallando durísimo en una pista super exigente, que no dio lugar al respiro, que no dio tregua a la gran cantidad de enduristas que se hicieron presentes y por supuesto que hicieron el gusto del público que disfrutó de una tarde bárbara en Villa Dende, junto a la gran cantidad de empresas que se llegaron a apoyar este emprendimiento nuevamente del club de aquella ciudad cercana a Córdoba, palpitando ya lo que será la apertura del campeonato argentino de Enduro en Rivadavia, en Mendoza, allí estará Mototime, hacia allí iremos el 26, 27 y 28 de abril con esta enorme carrera en su tercera edición bajo sistema FIM, a la vera del Dickel Carrizali que por supuesto llevará una gran cantidad de pilotos de todo el país, pero seguramente una delegación cordobesa enorme que va creciendo año a año, cautivados por este sistema de competencia y por la excelente organización que siempre propone la gente de Daniel Lindorf y del municipio del municipio de Rivadavia, también estaremos presentes a fines de mayo del 25 y 26 en la tercera y cuarta fecha del argentino de Enduro por primera vez iremos a palpitar uno de los fenómenos más importantes del Enduro del Norte el Enduro Urbano en San Salvador de Jujuy con la organización de Manuel Quintar y por supuesto el apoyo del municipio de San Salvador una carrera que tendrá como gran novedad que por primera vez incorporará tres sectores cronometrados de competencia, un Enduro y un Cross como es habitual en el argentino más un extremo que solamente por ahora es utilizado en el mundial al menos a nivel nacional y local Agustín Maldonado proseguía su carrera, proseguía el piloto Pet Racing poniendo todo en la pista buscando el triunfo, el segundo consecutivo la punta del campeonato que lo tiene entre ceja y ceja al piloto de embalse abocado a conseguir irrumpir en los primeros planos del Enduro provincial y nacional otro de los que seguramente estará largando en Rivadavia Mendoza el argentino de Enduro junto a la delegación de Mototime numerosa delegación que irá hacia tierras cuyanas a fin de mes Guillermo Bertaina, otro de los participantes de la Master Junior, ya muy cansado, se lo ve al piloto de los Doctor mientras Giuliano Rolandi el joven Maravilla como nos gusta decir a nosotros el del Cicer la llevaba a topes a 125 KTM la hace hablar en Arameo el joven piloto de Mendiolaza ya buscando el final de la competencia ya concluyendo con la performance tirando el resto tirando lo que quedaba en la competencia la victoria final en Master Juniors fue para el mendocino Fernando Abram que por tan solo un segundo aventajó al ganador de la primera fecha Lucas Vidal de los Doctors y dejó en el tercer lugar a José Luis Salgado el piloto de Altagracia en Master Seniors el triunfo nuevamente para el campeón para Martín Lentini el mendocino mientras en una gran tarea el segundo lugar quedó para Diego López el piloto de Villa María que viene haciendo grandes carreras en los últimos tiempos demostrando todo su potencial el tercer puesto en tanto para Alberto Ferreira el piloto de Carlos Paz en Junior B la victoria para el piloto HL competición Lucas Malamud con un gran trabajo de Lucas que vuelve a los primeros planos Darío Corral quedó en el segundo lugar y Néstor Escarafía el piloto del Cicero en tercera posición en Junior A el triunfo para Juliano Rolandi el segundo lugar para el tucumano Franco Ayuso campeón nacional de Junior y el tercer puesto para Matías Jordanengo que también otro que vuelve del Jarenduro así cerraban las categorías previas al Elite mientras Agustín Maldonado observen como buscaba el banderazo final la victoria el triunfo excelente para el piloto del PEC Racing que le ganó a Ignacio Ayuso que terminó en segundo lugar el tucumano y el tercer puesto para Tomás Vigilanti del Cicero en un carrerón observen el cansancio enorme agotado dejando absolutamente todo en la pista dejando absolutamente todo por el campeonato por este espectáculo y por supuesto bolos vivido por Mototime una vez más por la pantalla de Show Sport te esperamos el próximo viernes 21 y 30 horas horario central para que disfrutes del mejor enduro del mejor motocross nosotros nos despedimos con las imágenes de la premiación con esta gran fiesta vivida en Villa Allende y desde ya te invitamos a que nos acompañes el 26, 27 y 28 de abril a Mendoza a vivir la pérdida y el argentino de enduro una carrera magnífica que no podés perder muchísimas gracias hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!